De los temas sabrositos Allá para todos los amigos Allá para la quinceañera Allá para todos los familiares, sus amigos Allá para que siguen bailando Los invitamos Y ese es el ritmo de sabor De los amigos de Reflejo Norteño Y ese es el ritmo de fin desde el cielo De los temas sabrositos De los temas para bailar Para poder de todo el ambiente Allá para esta fiesta Allá con la quinceañera La señora Cacitán y Cortés Y toda mi gente de Atatauca Eso, 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 eso Y ese es el ritmo de fin desde el cielo La señora Cacitán y Cortés Y ese es el ritmo de fin desde el cielo Y ese es el ritmo de fin desde el cielo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video